Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonamac Interpretados estelarmente Por el primer actor Miguel Manzano Con Luis de Alba Genoveva Pérez Roberto Reséndiz Dolores Muñoz Ledo Eduardo González Pliego Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Victor Fox Calimán Calimán Había encontrado a uno de sus hombres Muerto a orillas del lago de San Lorenzo El joven Lacandón había muerto ahogado Durante una incursión secreta A las ruinas de Yiku Hall Antigua ciudad maya Emergida bajo el lago Aquel hombre Había desobedecido las órdenes de Chan Macó Y lo que era aún peor Había muerto víctima de un congestionamiento Producido por beber alcohol Chan Macó sospechaba que el capitán Scott Era el culpable Pero no tenía pruebas Y esa misma noche Destrozaba todas las botellas de ginebra Que el astuto capitán guardaba Asimismo Chan Macó descubría que aquel hombre Escondía varias piezas arqueológicas Y valiosas joyas robadas de Yiku Hall Y se disponía a arrojarlas de nuevo al lago Ante la desesperación e impotencia Del capitán Scott Que no podía luchar frente a frente Contra el altivo Lacandón Me llevaré estas joyas Que mis hombres desobedeciendo órdenes Han robado de Yiku Hall No lo harán Chan Macó Esas joyas me pertenecen Las joyas fueron robadas de Yiku Hall Y ahí deben regresar No deben estar en manos de extranjeros Las necesitamos por las investigaciones Para estudios arqueológicos Hagan todos los estudios que quieran Penetren a las profundidades del gran lago Admiren Yiku Hall Pero no traten de sacar nada Soy fiel guardián de Yiku Hall Y no dejaré que nadie robe sus joyas Chan Macó Ordenó a sus hombres que cargaran Con aquel botín de joyas Que escondía el capitán Y luego Abandonaron la champa O casa rústica Hecha de palma y varas Ante la desesperación del capitán Y la alegría interna e intensa Del profesor Mendoza ¡Maldito salvaje! Se ha llevado las joyas Que con tanto trabajo logré reunir Le advertí que no era tan fácil Burlarse de Chan Macó Es muy hábil Y descubrió su juego, capitán Sospechó que usted embriagaba a sus hombres Para que le trajeran las joyas Y ya lo vio Chan Macó le destrozó Todas esas botellas de licor Y se ha llevado las joyas ¡Serán mías! ¡Serán mías! No, capitán Nada de lo que hay en esta selva Nos pertenece Yicujol La antigua ciudad maya Es custodiada fielmente Por los lacandones Y jamás permitirán robo Su reino es toda la selva Son amos y dueños de la selva Y nosotros solamente Unos intrusos Ya vi matar a ese salvaje ¿Matarlo? No crea que sea tan fácil, capitán Chan Macó lo venció fácilmente Cuando usted trató de golpearlo Él lo dominó fácilmente Le hubiera destrozado el brazo Si no lo impido antes Así, diablos Tiene una fuerza increíble Sentí que me destrozaba el brazo Con su manaza Chan Macó está acostumbrado A pelear con el tigre A vencer con sus propias manos Al jabalí y al venado Es digno descendiente De aquella raza altiva de los mayas Que jamás se dejaban vencer Por los extranjeros Que esto le sirva de lección, capitán No olvide que no es fácil Engañar a Chan Macó Y mucho menos vencerlo No lo cree de veras usted Chan Macó no podrá hacer nada Cuando me decida atacarlos Un rifle Es mucho más mortal Que sus manazas Y fuerza bruta Esta vez me ha vencido Pero la próxima Ya tendré cuidado De atacarlos primero ¿Insiste usted en hacer De esta expedición Un saqueo a las ruinas De Jiku Hall? Por supuesto, profesor Y nadie podrá impedir Que me apodere De todos esos sus tesoros Ni usted Ni Chan Macó Ni nadie Me detendrán Tengo un grupo De hombres armados Esperando órdenes Cuando Roscoe Regrese con el equipo De buceo Empezaremos Las incursiones Submarinas Para rescatar Los tesoros Y Chan Macó Tendrá que acceder O morirá Junto con Todos los Laquendones Yo trataré De impedirlo, capitán Usted Un pobre Viejo Soñador Vamos No me haga reír Profesor Nada habrá Que eche por tierra Mis planes Solo esperaré El regreso De Roscoe Con el equipo De buceo Para empezar A rescatar Los tesoros De Jiku Hall Y el que se cruza En mi camino Recibirá Una bala En la espalda El profesor Mendoza Abandonó La rústica Chosa Que le servía De refugio Al capitán Se dirigió Al campamento Donde a la luz De las fogatas Podía ver Al grupo De Lacandones Y a su jefe Chan Macó Inmóviles Junto a lago Eran Como una Vívida Estampa Arrancada De un muro De Bonampac Las altivas figuras De los Lacandones Vistiendo sus largos Cubones de Enequén Con el pelo Irsuto y negro Que descansaba Sobre sus hombros Aquel conjunto De rostros morenos Que mostraban Los rasgos Inequívocos De la raza maya Impresionaban Al anciano científico Que se acercaba Hacia ellos Chan Vashka Betik ¿Qué haces? Rezamos Rezamos A nuestros Dioses Rezamos Para aplacar La ira Del gran Dios De las aguas Que cuida Yikupol Pedimos Su misericordia Por haber dejado Que alguien Robara Sus tesoros Pero ahora Ya has rescatado Esas joyas Sí Y debemos Arrojarlas Al gran lago Las joyas Tienen que regresar Al gran lago Y el altivo Chanmaco Tomaba entre sus Recias manos Todas aquellas joyas Robadas por el capitán Y las arrojaba A las tranquilas Aguas Regresan las reliquias A Yikupol Que los dioses Gran lago Nos perdonen Por haber dejado Que los extranqueros Las robaran Regresan las reliquias A Yikupol El profesor Mendoza Miraba impresionado La escena Chanmaco Y los demás Lacandones Arrojaban las joyas Robadas al lago Con gran respeto Y veneración Miraban como Las joyas Desaparecían Sobre la superficie Líquida Dejando espirales Que se perdían En la inmensidad Del lago Había respeto Y veneración En aquel rito De los lacandones Bajo la inconstante Luz de las fogatas Se distinguía A los lacandones Como sombras De una raza altiva Y señorial Que jamás Se había dejado Vencer Por los extranjeros Una vez Que fueron arrojadas Todas las joyas Al lago Chanmaco Se acercó Al profesor En su rostro Había una expresión De rabia Y de decisión Escucha Desde este gran lago Pero Amigo El maco blanco Es malo Es ruin Es como la serpiente Que ataca Por la espalda Es como el ave De la noche Que acecha Y mata Y mata al pájaro To Símbolo De los mayas Maco blanco Roba Maco blanco Roba Joyas De Yicujol Oye bien Nohochul Tú eres amigo De la candones Tu alma Es noble Y tu corazón Valiente No dejes Que maco blanco Robe Y mate A mi gente Porque daré La orden De abandonarlos En la selva Y ninguno De ustedes Quedará vivo Lo sé Lo sé Chanmaco Si ustedes Nos abandonan Jamás saldríamos De esta selva Tú puedes Hacer estudios Tú puedes Entrar al gran lago Y ver La sagrada Ruinas De Yicujol Investiga Todo lo que quieras Pero no robes Ninguna joya Nada De lo que guarda Yicujol Les pertenece Nada Deben llevarse Mírame A los ojos Nohochul Y dame Tu promesa De que respetarán Nuestra gran ciudad Los ojos Oblicuos De aquel rostro De marcadas Facciones Mayas Se clavaban El profesor Este Dudaba Sabía que el capitán Scott planeaba Robar las joyas Y atacar a los lacandones Pero no podía Revelarlo Por miedo A la matanza Que ordenaría El astuto capitán Y venciendo Y venciendo Sus angustias El profesor Dijo Chanmaco Escucha Somos amigos Somos como hermanos De la selva Muchos años He pasado contigo Explorando Estas selvas Juntos hemos Cazado al tigre Y al venado Juntos hemos Disfrutado De los campamentos Comiendo jabalí Somos amigos Chanmaco Somos hermanos Somos hermanos No Somos hermanos Yo respeto Tu cabeza Blanca Y tu alma Sincera Yo respeto Tu palabra Y saludo Tu mano Entonces Entonces Chanmaco Debes saber algo Debes saber algo El profesor Sostenía Una lucha Interna Se sentió Obligado A confesar Los planes Traicioneros Del capitán Que pensaba Robar las joyas De Jiku Hall Pero también Pensaba En que si lo hacía Se desataría Una guerra Entre los hombres Armados del capitán Y los lacandones El profesor Temblaba De solo pensar Que muchos inocentes Perderían la vida Se imaginaba Ver a todos Aquellos pacíficos Y fieles lacandones Asesinados Traicioneramente Por las balas Del capitán Scott No El profesor No quería Que la selva Se tiñera de sangre Y optaba Por mentir Con la esperanza De que el capitán No llevara a cabo Sus planes Habla Habla Nojotstul Hay angustia En tu cara Y tus manos Tiemblan ¿Qué te pasa Amigo? ¿Qué te pasa Hermano? Nada Nada Chanmaco Dices bien Dices bien Al recordarme Mi promesa Esta expedición Será meramente Científica Yo jamás Robaré una joya Yo jamás Traicionaré A tu gente Y créeme Amigo Créeme Hermano Hasta el último Momento De mi vida Estaré fiel A nuestra amistad Y palabra Si Te creo Te creo Nojotstul Confío en tu palabra Sincera Cuida que tu amigo El maco blanco No traicione Hace días Mi corazón Sufrió Cuando mataron A mi pequeño Hijo Pedro Unas manos Asesinas Lo mataron Y mi alma Aún llora Esa muerte Pero mis ojos Llorarán Con más amargura Si llegas Algún día A traicionar Tu palabra A traicionar A traicionar La amistad Hasta Sama Nojotstul Hasta Sama Hasta mañana Chanmaco Hasta Sama Amigo Hasta Sama Hermano El profesor Miraba alejarse A Chanmaco Y los remordimientos Lo atormentaban Dios mío Solo tú sabes Que he mentido Porque debo evitar Muertes No puedo dejar Que el capitán Ordene matar A los lacandones Mi mentira Es para evitar Derramamiento De sangre Y lucharé Lucharé Con todas mis fuerzas Para que el capitán No lleve a cabo Sus propósitos De robar las joyas De Yicujol No sé No sé cómo lo haré Pero hasta el último Momento de mi vida Trataré de evitar Que los lacandones Y Chanmaco Sean traicionados Lo juro Lo juro Lejos de aquel campamento En la zona donde Calimán y Solín Habían sido abandonados Por el traicionero Rosco Que había huido Llevándose prisionera A la joven Mariela Todo era silencio Y desolación Calimán Se había dado cuenta Que eran seguidos Por un extraño hombre Que se ocultaba Entre la maleza Al parecer Se trataba De un lacandón Que vigilaba Sus movimientos Calimán Había tenido la esperanza De que aquel hombre Se acercara a ellos Y pudiera ayudarlos A escapar de la selva Pero al no suceder esto Calimán En un intento desesperado De atraer hacia sí A aquel extraño hombre Había prendido fuego A la selva Aquel era un franco reto Al lacandón Quemando la selva Era como quemar un reino Y Calimán estaba seguro De que acudiría a su lado Pronto el fuego Se esparció Devorando los añosos árboles Devorando las resecas lianas Y hojarasca Pero el viento Que había cambiado de dirección Había tendido un círculo de fuego En torno a Calimán y Solín Que se veían atrapados En una gran hornaza No tenían escapatoria posible Ahogados por el denso humo Y sintiendo que sus cuerpos Ardían por el intenso calor Del incendio Calimán había tomado en brazos El cuerpo de su pequeño amigo Y protegiéndolo Se lanzaba en desesperada Lucha contra el fuego Calimán Abrió lentamente Los azules ojos Poco a poco Las ideas iban aclarándose En su cerebro Lo último que recordaba Era el momento En que se había lanzado A través de la barrera de fuego Con el pequeño Solín En brazos Calimán Recordaba Las intensas quemaduras Que había sentido El denso humo Que lo ahogaba Y después Nada Su cerebro No recordaba Que había sucedido Después Estaba ahí En la semi-obscuridad De una choza Tendido sobre Una esterilla De palma Y un calor Sofocante Lo envolvía Su cerebro Aturdido Por los acontecimientos No acertaba Encontrar Una explicación Inmediata Pero que ha sucedido Perdí el conocimiento Cuando corrí A través del fuego El humo Me asfixiaba Y Y no recuerdo más Estoy vivo Y Solín Solín ¿Qué ha sido de él? Calimán Reaccionaba inquieto Poco a poco La lucidez Iba penetrando A su cerebro Y su primer pensamiento Era angustioso Pensando en que Solín No estaba a su lado Se medio incorporó Y su voz Escuchó trémula Apagada Y ansiosa Solín Solín No podía distinguir En la semi-obscuridad De aquella choza Y sus recias Y musculosas manos Palparon la tierra Y luego Tocaron un cuerpo Que permanecía a su lado Solín Solín Eres tu muchacho Calimán Calimán Alabado sea Dios Que estás conmigo Muchacho ¿Te sientes mal? ¿Estás herido? Me duele todo el cuerpo Parece que me hubieran apaleado Tengo fuertes ardores En todo el cuerpo Y Sufres quemaduras Muchacho Espero que No sean de importancia Lo principal Es que estamos vivos Solín Calimán ¿Pero dónde estamos? No lo sé muchacho Creo que dentro de una choza A menos de que estemos muertos Si esto es el umbral Del mundo De las sombras Los azules ojos De Calimán Escudriñaban los rincones En tinieblas Miraba Cómo la luz Se filtraba Por los muros Hechos de palma Y varas Espera Sí Estamos en una choza Tal vez El hogar De un nativo ¿Pero quién nos trajo aquí? A quien quiera que haya sido Le debemos la vida No hay duda que alguien Nos rescató Dentro de las llamas Salvándonos De una muerte segura Calimán ¿Crees que haya sido el mismo Que nos vigilaba en la selva? Ese misterioso lacandón Es probable Aunque No podemos asegurarlo Calimán Y el pequeño Solín Miraban en torno No había el menor vestigio de vida Y de pronto Una cavidad En una de las paredes De la choza A manera de puerta Se abrió Y la luz entró Hiriendo los ojos De Calimán y Solín Y en la claridad De aquella rústica puerta Aparecía la figura De un nativo Vistiendo una especie De túnica blanca Calimán Descubría Aquel hombre De larga cabellera negra Que descansaba Desordenadamente Sobre sus hombros Se advertió Un cuerpo vigoroso Y fuerte Oculto Bajo aquella rústica Indumentaria Calimán ¿Quién es? Tal vez el hombre Que no salvó la vida Aunque por la expresión De su rostro No sabría decirte Si es amigo O enemigo Aquel nativo Avanzó hacia Calimán Y Solín Sin mostrar emoción Alguna en su rostro Calimán Pensó que era Buena ocasión Para hablarle en maya Vax Cawalik Amigo Vax Cawalik Amigo Aquel hombre Se detuvo Mirando Extrañado A Calimán Un solo sonido Profirió Pero Le parecía imposible Que un hombre blanco Hablara en su idioma Calimán Aprovechó Aquel desconcierto Momentáneo Para insistir Vax Cawalik Amigo Vax Cawalik Amigo Macachí Macachí ¿Qué es lo que dice? Nos ordena callar Y creo que debemos obedecer Pero ¿Qué es lo que trae Entre las manos? Parece Parece un cuchillo Sí, sí Solín Sí Debo brillar El acero de la hoja Y avanza Hacia nosotros ¿Qué va a hacer? Macachí Macachí Aquel nativo De larga cabellera Negra e irzuta Visiendo un rústico Jubón Que caía Cubriéndole hasta los pies Avanzó hacia Calimán Y Solín Llevando en la diestra Un puñal Que apretaba con fuerza Solín temeroso Advirtió el peligro Pero Macachí Macachí Silencio Solín No hagas nada Pero tiene un cuchillo En la mano Esperemos a ver ¿Qué hace? Estaré prevenido A luchar por nuestras vidas Pero no debemos Atacarlo antes Así que espera Solín Espera Aquel hombre se inclinó Para ver de cerca a Calimán Por un instante Los azules ojos de Calimán Se encontraron Con aquella mirada Fría y cortante Luego el hombre Examinó el cuerpo de Calimán Azuc Jolén Macó Azuc Jolén Macó ¿Qué dice? Creo que examina Las quemaduras de mi cuerpo Y dice que no son graves Pero ahora te acerca El cuchillo al pecho Amigo Amigo Bax Camendic Bax Camendic ¿Qué haces? Macachí Aquel hombre frotaba Con la hoja del cuchillo Las quemaduras Que sufría el cuerpo de Calimán ¿Qué es lo que hace Calimán? Creo que restaña Las quemaduras La hoja del cuchillo Está impregnada De una sustancia blanca Y la unta Sobre las quemaduras ¿Entonces Te está curando? Eso creo Sí Aunque su mirada Es amenazante El nativo Tomó entre sus manos Una jícara Que contenía Un líquido viscoso Y blanquecino Acercándolo A los labios De Calimán ¿Qué es lo que me ofreces, amigo? ¿Por qué? 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 No, no, Calimán ¿Eh? Puede ser un veneno ¡Un veneno! Calimán va a ser envenenado por aquel hombre ¿Qué hará para salvarse? ¿Y qué ha sucedido con Mariela Prisionera de Rosco? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonamán Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN dellon el всего Mathieu ¡Gracias! ¡Calimán! 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 CC por Antarctica Films Argentina